Si no quieres perderte ninguno de los partidos de México, estas son las fechas y horarios que debes marcar en tu agenda. Cada cuatro años, los y las fans del fútbol dedican un mes entero para ver el Mundial de Fútbol. Este 2018 la cita es en Rusia, y la selección mexicana se encuentra en el grupo EF junto a las selecciones de Alemania, Corea del Sur y Suecia. Alemania vs México, domingo 17 de junio a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, el partido a las 18 horas en Moscú. Corea del Sur vs México, sábado 23 de junio a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, el partido es a las 18 horas en Rostov del Don. México vs Suecia, miércoles 27 de junio a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, el partido es a las 19 horas en Ecaterimburgo. Si México clasifica la ronda de octavos de final, y avanza como primer lugar de su grupo, jugaría el martes 3 de julio a las 17 horas de San Petersburgo, 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Si México avanza como segundo lugar de su grupo, jugaría el lunes 2 de julio a las 18 horas de Samara, 9 de la mañana, tiempo del centro de México.